La segunda carrera premio Fitzgerald 2018-2019. Sala a enseñar el camino en número 5, Luna Olvidada. Dos cuerpos y medio de ventaja sobre el número 8, Mi Guadalupe. A un cuerpo por dentro corre el 4, Pride and Joy. A tres cuartos de cuerpo por fuera el 6, Genova. A dos cuerpos y cuarto viene corriendo el 2, Benjamina. A medio cuerpo por fuera está ubicada el 3, Noche del Sur. A un cuerpo lo viene siendo el número 1, Salidora Ave. A tres cuartos de cuerpo corre el 9, Magnific Touch. Ingresan en la recta opuesta, 25-03 los primeros 400 metros. Luna Olvidada adelante. Cuatro cuerpos de ventaja. La sigue por fuera el 8, Mi Guadalupe. Al pescueso por dentro viene corriendo el 4, Pride and Joy. A dos cuerpos por fuera el 6, Genova. A dos cuerpos por dentro lo viene siendo el 2, Benjamina. A tres cuartos de cuerpo abierta el 3, Noche del Sur. A la cabeza por fuera avanza el 1, Salidora Ave. A dos cuerpos y medio lo hace el 9, Magnific Touch. En los últimos 1000 de carrera. El 5, Luna Olvidada. Un cuerpo y medio. Avanza por fuera el 4, Pride and Joy. A tres cuartos de cuerpo lo hace el 8, Mi Guadalupe. A medio cuerpo adentro lo hace el 6, Genova. En el medio corre el 1, Salidora Ave. A un cuerpo contra los palos el 2, Benjamina. A tres cuartos de cuerpo viene corriendo el 3, Noche del Sur. A dos cuerpos el 9, Magnific Touch. Ingresaron en la recta final, 500 para el disco. Siempre el 5, Luna Olvidada. Dos cuerpos y cuarto de ventaja. La sigue por fuera el número 4, Pride and Joy. Tercera ubicación y descontando en el medio el 2, Benjamina. Abierta viene corriendo el 1, Salidora Ave. Desde el fondo lo hace el 9, Magnific Touch en los últimos 300 metros. Fabio Guedes la trae en la punta a Luna Olvidada. Cuerpo y medio la exige por fuera Julio Vendas el 4, Pride and Joy. Adentro castiga Damianda Racaeta con Benjamina. Abierta viene corriendo, Magnific Touch. 30 metros para el disco, el 5. Luna Olvidada de punta a punta gana la segunda. Y cruzaron el disco. Tak間, pero también en este fondo. Nereza. Elxt ability dogs agうんon zurchar. Y cruzaron el disco. Y cruzaron el disco. Gracias por ver el video.